¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos! Hoy tenemos la review de la cámara de seguridad Gala You i4. La i4 es una cámara de seguridad IP con la cual podremos tener nuestra casa controlada en cualquier momento y desde cualquier lugar. Para ello solo necesitamos una conexión a internet en casa mediante wifi para conectar la cámara y conexión a internet en nuestro teléfono móvil, ya sea mediante una tarifa de datos o también mediante wifi, para conectar el teléfono a la cámara. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que la cámara solo es compatible con las redes wifi de 2,4 GHz, no es compatible con las redes de 5 GHz. Pero bueno, no pasa nada, podéis hacer la configuración de la cámara conectando el móvil a la de 2,4 y una vez esté finalizada y la cámara funcionando, vosotros podéis volver a poner en el móvil la de 5 GHz, que no pasa nada. La cámara alcanza prácticamente el 100% del ángulo de visión, ya que tiene un giro de 335 grados y una inclinación de 90 grados. En cuanto a la calidad de la imagen, alcanzaremos una resolución 2K, aunque también tenemos disponible una resolución SD, es decir, más baja calidad, por si acaso la conexión a internet que tenemos no es muy estable. Dispone tanto de micrófono bidireccional como de altavoz, lo que quiere decir que por un lado podremos simplemente escuchar lo que está ocurriendo dentro de casa mediante el altavoz, pero también mediante el micrófono bidireccional podremos interactuar y tanto escuchar como hablar a través de la cámara. También cuenta con visión nocturna tanto por infrarrojos como a todo color, que se activa automáticamente o bien cuando se apaga la luz y hay oscuridad o cuando se hace de noche. De esta forma va a dar igual la iluminación que tengamos, ya que vamos a poder ver perfectamente la casa, sea la hora que sea. Para el tema de la detección y los avisos, es capaz de reconocer tanto los movimientos como las figuras humanas. Y aparte, para el tema de los avisos, siempre que detecte podemos configurarla para que siempre que detecte cualquier figura humana o movimiento, nos envíe una notificación al móvil. La cámara es totalmente apta para poner en el exterior, ya que lleva la protección IP65. En este caso no cuenta con ningún tipo de memoria interna, pero para realizar las grabaciones podremos conectarle una tarjeta microSD de hasta 128 GB, podremos conectarla a un NVR y también dispone de un sistema de grabación en la nube propio que podremos contratar desde la propia aplicación. Y sí, esto último es de pago. Si elegimos hacer las grabaciones mediante una microSD, que al final es lo más común y lo más económico, lo que va a hacer es grabar de forma cíclica. Va a grabar mientras va llenando la tarjeta de memoria y una vez está llena, va a machacar los datos del más antiguo al más nuevo, va a volver a empezar, va a borrar los más antiguos hacia los más nuevos para tener siempre las grabaciones más recientes. A través de la aplicación móvil y con la opción de crear una cuenta familiar, podremos acceder a la misma cámara desde distintos dispositivos. Además, es totalmente compatible con Alexa y con Google Home. Por último, la tenemos disponible a un precio aproximado de 50 euros. Abajo, como siempre en la descripción, os voy a dejar un enlace directo a la ficha del producto por si acaso queréis ver algo un poquito más a fondo o directamente queréis pillar uno. Y ahora sí, chicos, una vez vistas las características, nos vamos al unboxing. Bien, pues aquí tenéis el contenido de la caja de la Gala U i4. Por un lado tenemos lo que es la cámara en sí, que como siempre la vamos a dejar apartada para verla luego en detalle. También tenemos un manual de instrucciones que nos viene en castellano, por otro lado. También nos viene el sistema de conexión de la cámara a la red. La cámara no tiene batería, tenemos que tenerla conectada todo el rato a la red eléctrica y nos dan el adaptador de red, que es este que tenemos aquí, junto con un cable micro USB de 2 metros de longitud. Es bastante largo, por lo que debería llegarnos a donde queramos ponerla, aunque siempre podemos sustituirlo por uno un poco más largo si necesitamos colgarla de algún sitio. Esto viene porque no lo he dicho antes, pero la cámara solamente vamos a poder tenerla fijada en la pared, colgada. No lleva ningún tipo de soporte ni aguante para ponerla encima de un mueble. Y debido a eso, pues nos proporcionan ya lo que es una bolsita con todos los tacos y los tornillos necesarios y una guía para poder hacer los tres agujeros. Así que, una vez visto el contenido de la caja, nos vamos a lo realmente interesante, que es ver la cámara en detalle. La cámara tiene un peso de 395 gramos y en cuanto a las medidas, hace aproximadamente unos 15 centímetros de alto, unos 9 centímetros de ancho y más o menos unos 13 centímetros de profundidad. Aunque en este caso, si desplegamos ambas antenas, en altura nos vamos aproximadamente a unos 22 centímetros. Como ya he comentado antes y como podéis ver en este momento, la cámara pilla prácticamente el 100% del ángulo de visión, ya que se mueve prácticamente total en el giro y lo que es la lente también podemos moverla hacia abajo o hacia arriba. Como ya he comentado y como también podéis ver de nuevo, la cámara es exclusiva para colocar en pared, no podemos tenerla sobre ningún mueble porque es que no se aguanta de ninguna forma. En la zona central encontramos la lente en el medio, esto que estáis viendo, luego arriba tenemos el LED indicador, abajo tenemos el sensor infrarrojo junto con el micrófono y esto que veis aquí son linternas LED, son luces LED que nos servirán para la visión nocturna. Si subimos un poco la lente, encontramos esta puertecita, la cual si abrimos tenemos el botón de reset junto con la ranura para la microSD. En la parte trasera tenemos el altavoz y justo arriba encontramos otra puertecita, la cual si abrimos tenemos el puerto de carga microUSB. Y por último, la zona del anclaje la sacamos hacia afuera para poder colocar esta pieza en la pared y luego entra con este raíl de aquí arriba, simplemente enrailamos y colocamos. Para conectar la cámara a nuestro wifi y al teléfono móvil y poder verla, tendremos que hacerlo a través de la aplicación OnceView Cloud que tenéis disponible tanto en Android como en iOS. En este caso pues yo ya me la he bajado, lo primero que tenemos que hacer como no es conectar la cámara a la luz, tener la cámara conectada y entramos en la aplicación. En la pantalla principal tenemos dos opciones o iniciar sesión o registrarnos, si tenemos cuenta la ponemos y si no nos registramos. En este caso yo voy a iniciar sesión con mi cuenta de Apple y una vez ya tengamos la cuenta creada vamos a llegar a la página principal de la aplicación. Aquí tendremos que darle donde pone añadir dispositivo, seleccionamos la marca, en este caso no es OnceView sino Gala U, le damos a Gala U, buscamos la i4 que es la que tenemos aquí, pulsamos y ahora nos va a dar dos opciones de sincronización o conexión de la cámara. En este caso yo lo voy a hacer con la opción de arriba que me ha resultado bastante más sencillo que con la de abajo. Se puede hacer con las dos, no hay ningún problema, pero la de arriba me ha resultado bastante más fácil, así que le damos a seleccionar. En el primer paso nos dice que comprobemos si el indicador de la cámara parpadea alternativamente en azul y rojo, así que nos vamos a la cámara y como veis el led está parpadeando en azul y rojo, así que el primer paso lo tendríamos hecho, simplemente le damos a parpadea. En el segundo paso nos pide que nos conectemos a nuestra red wifi y que pongamos la contraseña. En este caso yo ya la tengo puesta, como veis red wifi de 2,4 GHz no es compatible con las redes wifi de 5, por lo cual la configuración la tenéis que hacer con la red wifi de 2,4 de vuestro router. Luego lo dicho, podéis volver a la otra sin ningún problema y usarla con vuestro móvil, vamos, sin ningún tipo de problema. Una vez tenemos seleccionada la red y puesta la contraseña le damos a siguiente y ahora vais a escuchar. Tenemos que apuntar la lente de la cámara hacia este código QR y luego nos va a poner si oye un bip o ve que la luz parpadea rápidamente toque siguiente. Entonces vamos a hacerlo y veréis cómo se oye un bip. Para eso pulsamos dos veces en el QR, se nos hace más grande, cogemos la cámara, la enfocamos hacia el QR y ahí está. Ha sonado el pitido, como habéis visto, eso es que ha ido todo bien. Pulsamos y como hemos oído el pitido le damos a siguiente. Y ahora ya está, no tenemos que hacer nada más, esperarnos. Ahora nos pone conectarse a la red, aquí te pone 110 segundos pero bueno, normalmente es un poquito menos. Como veis ya se ha conectado a la red, vale, ya ha conectado con el wifi, ahora está registrándola en sus servidores, ya movidas suyas. Y el tercer paso a inicializar, vale, pues ya nos lo ha dicho esta agradable señora, que la conexión ha sido exitosa y ya podemos empezar a utilizar la cámara. Para ello, pues ahora le damos a OK. Ahí está, lo del cloud que os había dicho antes, vale, por si queremos grabaciones en la nube. Vamos a quitarlo ahora, lo quitamos de aquí y como veis ya tenemos la cámara lista para utilizar. Y ahora, pues para que la veáis, le voy a dar al play y como estáis viendo, pues ya aparece la imagen de la cámara. Si la muevo, pues la verdad es que va bastante rápido, el movimiento reacciona bastante bien a los movimientos, vale, no va lenta ni tiene mucho lag, así que bastante, bastante bien. Dentro de la aplicación, pues tenemos diferentes opciones. Desde aquí podemos seleccionar la calidad de la imagen. Algo que me ha sorprendido para mal, o bueno, que tampoco he acabado de entender, es que en la caja nos pone que la cámara es 2K, alcanza 2K, que bueno, comúnmente sería conocido como 1440p, pero aquí nos pone que podemos elegir entre Full HD y SD. SD es calidad bajo de HD, vale, y Full HD es 1080p. Es decir, nos están diciendo que la cámara es 2K, pero en ningún momento se nos da la opción de poner la cámara en 2K, vale, a mí me da la opción todo el rato de ponerla en Full HD. Así que por ese lado, regularcillo. Luego abajo podremos activar el altavoz, esto sería para oír lo que pase a nuestro alrededor, y luego el micrófono para poder hablar a través de la cámara. Desde aquí podemos iniciar una grabación, hacer una captura, y luego abajo tenemos ya diferentes opciones como por ejemplo poner o quitar las alertas, para que se nos avise en el teléfono cuando pase algo. También tenemos la luz nocturna, vale, si queremos luz apagada o iluminación inteligente para que él solo active o desactive la visión nocturna. Es decir, aquí tenemos diferentes opciones de configuración de la cámara. En definitiva, estamos ante una cámara de seguridad bastante económica, que nos da muchísimas opciones y usos. La calidad de la imagen es bastante buena, además me ha sorprendido que no tiene casi latencia y que las imágenes son prácticamente en directo 100%. El micrófono y el altavoz me han funcionado bastante bien y se puede hablar y escuchar a través de ella sin mayor dificultad. Da bastantes opciones de grabación y si no tenemos microSD, ellos mismos nos ofertan un sistema de grabación en la nube bastante económico. Como puntos a mejorar, tengo unos cuantos. Primero de todo, creo que deberían haber incluido un puerto RJ45 para poder conectar la internet por cable y no depender siempre del wifi y de la señal. Además, ya que la cámara es de exterior, no me gusta que la conexión sea un simple cable microUSB, lo veo demasiado endeble y creo que si llueve muchísimo podría llegar a mojarse. Pienso que debería ir preparada con una pequeña regleta dentro del soporte de la pared con positivo y negativo para que podamos conectar un cable directo que salga de la pared y de esa forma dar la posibilidad de hacer instalación y que el cable quede totalmente escondido. No sé si me explico del todo. Tampoco entiendo que anuncien en todas partes que la cámara es 2K y que luego en la aplicación solamente te dé la opción de poner Full HD. Bien chicos, pues hasta aquí llega la review de la Gala U i4. Como siempre, si el vídeo os ha sido útil, no olvidéis dejarme un like que es súper importante, así como suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada. Yo por mi parte, nada más. Como siempre, un placer y hasta el siguiente vídeo.